Hola mis amigos, en esta noche regresa el terror, en esta noche les brindamos una historia titulada, el hombre de los sueños. En enero del 2006 un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial en su periodo. Mientras oía la descripción el facultativo dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las torras cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registrarían todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de dos mil personas. Sus apariciones son de los más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en un cuarto. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real, con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, por lo tanto, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. Las hipótesis más científicas, sin embargo, indican que este rostro forma parte de la conciencia común.